¿Qué es el producto final del canal del río Masacre? No, sino que las personas que estaban interviniendo en el mismo no tenían la más mínima formación de que aquello simplemente se trataba de van a conseguir cemento, van a abrir un canal y van a tirar blo por ahí, concreto, etc. Y que el producto no sería nada ostensible. Ahora bien, cuando en República Dominicana usted ve las filmicas en distintos medios locales, ponga usted, digamos, Diario Libre, Listing Diario, lo que se ve no es lo que nuestros propios expertos habrían vaticinado. A simple vista, daría la impresión de que incluso dominicanos se prestaron a ocultar el impacto real del canal del río Masacre. Ahora, el tema no va por ahí. El tema no es que ellos de forma deliberada le ocultaron información a sus propios compatriotas. El detalle es que hay un factor que en efecto sí se nos ocultó y que comparto con ustedes ahora. Y después de esto, yo no sé cómo será la reacción de la audiencia ante ese caballo de Troya en nuestro propio suelo, que son básicamente las instalaciones de la ONU. ¿Y por qué digo todo esto? Y lo que voy a revelar se toma mucho menos de un minuto. Señores, ese canal del río Masacre se construyó no solo con supervisión, sino con asesoría de la ONU. Lo que usted acaba de escuchar, y no lo voy a repetir, ¿sí? Porque eso que usted acaba de oír, ¿sí? Eso mismo. Cuando usted ve el canal, usted se percata de que hay un diseño. No es un diseño complejo, pero tampoco es un diseño que pueda hacer un lego. Es un diseño simple, pero efectivo, que se adapta a las condiciones topográficas de esa región. Es un diseño científico, es un diseño con criterio, es un diseño acabado. Y el vecino país no cuenta internamente con arquitectos competentes. Dije internamente porque asumo que lo sabrá, pero no se encuentran allá. O sea, y en todo caso, y aquí voy a especular un poco, tal vez trajeron uno de fuera, un no haitiano incluso, que ayudara ahí. Pero en todo caso, todo ese proceso fue gerenciado por la ONU. Ese canal, e incluso lo que se ve, lo que se puede apreciar en términos del arte final, como le dicen en el diseño gráfico. O sea, la mano final, bueno, se nota que hay un experticio detrás. Y ocurre que en el vecino país hay una deficiencia tan, pero tan grande de recursos humanos en cuanto a la ingeniería y en cuanto a la arquitectura. Y voy aquí a dar un dato que no es muy conocido en República Dominicana. Las pocas y grandes construcciones que hay en Haití representan un gran negocio para constructoras, por ejemplo, brasileñas y chinas, porque Haití tiene deficiencia de eso. Lo único que puede aportar el vecino país en cuanto a una construcción es su mano de obra. Repito, Haití no tiene ingenieros, Haití no tiene arquitectos, Haití no tiene el know-how para armar un proyecto de principio a fin. Me explico. El diseño y la puesta en marcha en términos tangibles de la construcción como tal. Lo único que tiene el vecino país es la mano de obra que, para colmo, la exporta a República Dominicana. En síntesis, Haití tiene serias deficiencias a la hora de hacer construcciones ellos de forma endógena. Sin embargo, de cara a ese canal, se resolvió ese problema porque estaba la ONU detrás. Esto no se lo va a decir el gobierno dominicano. Bueno, esta información la estoy compartiendo yo con ustedes, porque tengo gente en ese país, en el vecino país, que pasa información. La ONU estuvo en Haití asesorando en la construcción de ese canal, el canal del río Masacre. Mire el resultado final. Reitero, no es una obra que rompa la vista, pero es una obra funcional, que revela un diseño, pero también revela un criterio de ingeniería, que difícilmente, por no decir imposible, se podría suministrar a través del recurso humano que tiene ese país actualmente. De hecho, otra cosa que tenemos que sopesar es la incapacidad de ese país de lograr un consenso, colocarse todos a una y llevar a cabo una obra un poco más allá de lo modesto. Ahora, en este caso, en este caso en particular, la asesoría de la ONU fue el elemento que unió todo, pero había una base. ¿Y cuál era la base? Que sirvió como ese pegamento para, oh, fastidiar a República Dominicana. Oiga bien, fastidiar a República Dominicana. Pretender humillarnos. Yo no sé si esto sea un consuelo, pero entiendo que no lo es. Ese país tiene serias deficiencias sociales. No tiene comercio, carece de una cultura de dignidad humana. Me explico. Por más que usted vea que ocurran cosas en República Dominicana, ahí vi un video, por ejemplo, de unos jóvenes golpeando a un mayor, que son dominicanos, no son vecinos. Claro que eso es deplorable. Pero el simple hecho de que la gran sociedad dominicana sienta indignación ante tal suceso es una prueba de que tenemos acá un criterio de la dignidad humana. El país que está del otro lado no tiene tal cosa. Por eso se permite fácilmente que ante cualquier diferencia de postura se opte por aniquilar al otro, se opte por entrarle a machetazo, quemarlo o balearlo, como hacen las bandas. Bueno, las bandas los balean y después los incineran. Entonces, hay una falta en el concepto de dignidad humana que no les va a permitir a ellos avanzar porque las civilizaciones avanzan precisamente cuando llegan a comprender que las diferencias de criterio en todos los ámbitos están ahí porque son un reflejo de nuestras peculiaridades que a su vez son una prueba de la desigualdad de los talentos. Por lo tanto, si asumimos que tenemos que aniquilar al otro sobre la base de que tiene un criterio diferente, pues, adivinen qué. La especie como tal no se va a mantener. La especie como tal verá la supervivencia comprometida, señores. Y ese país adolece de eso. En República Dominicana no tenemos ese problema. En República Dominicana cada vez que una vida es arrebatada de manera inexplicable y sobradamente injusta, reaccionamos con indignación porque hemos asumido el criterio de la dignidad humana de que la vida es el bien supremo que ha de estar por encima de todo lo demás. Y cuando bebemos de ese río, simplemente la propia razón se aclara y nos hace asumir una postura que proteja la vida del otro. Ese ejercicio que he dicho no se da de aquel lado. Entonces, eso, por más bellaquería que ellos nos hagan, por más humillaciones que ellos entiendan, no les va a permitir avanzar ni a mediano ni a largo plazo porque deben superar o deberían ese resentimiento histórico. Es como el vecino que se alegra por el mal del otro y poco o nada se preocupa por superarse él como tal. O sea, ok, porque ahora tenemos un problema con los agricultores que están en esa región de Dajabón. Ahora, nosotros, con toda seguridad, tenemos una mayor probabilidad de superar ese problema porque de este lado tenemos elementos con los que ellos socialmente no cuentan. Ahora bien, lo que sí tiene que quedar claro y con esto cierro, es que esa ONU que nos está exigiendo que tenemos que darle refugio aquí a 500 mil vecinos, no menos, pero 500 mil, ya usted sabe, 500 mil que se van a transformar en 2, 3 millones. Bueno, esa misma ONU se prestó a que ese país le quitara el agua, le quitara el agua, la totalidad de la misma. Porque otra cosa, siempre se habló de compartirla, no de que hay que compartirla. Ah, pero qué curiosidad, que el resultado final fue dejarnos sin agua a nosotros. ¿Y qué revela eso? Bueno, que nunca existió tal intención de compartir el agua, que desde el inicio lo que se pretendía era robarla y que fue un acto de ingenuidad del gobierno dominicano sentarse a ponerse de acuerdo con las autoridades de aquel lado. Un desconocimiento histórico que raya en lo hiperbólico. Al canciller Roberto Álvarez, lo único que tenemos que pedirle es que nos cite cuál de los acuerdos que se han hecho con el país vecino se ha mantenido intacto hasta ahora en el sentido de que en efecto ellos lo han respetado y lo han cumplido. ¿Saben ustedes cuál es la respuesta? Ninguno. No existe acuerdo que el gobierno dominicano haya hecho con el vecino que ellos hayan mantenido hasta el día de hoy. Los han roto todos. Con gente así, con ese preludio, con esa cola, con ese legado, usted no se puede sentar a negociar absolutamente nada. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.